bienvenidos a drinks and green su canal de asados mi nombre es ricky asados y hoy haremos unas costillas a la coca-cola una costilla a la coca-cola esa bebida que es predilecta de mucho verdad entre esos mi papá mi hermano y muchísimos amigos más así que bueno disfruten esta receta que sé que le va a gustar tanto y porque la vamos a apoyar con una soberana una rica soberano de cerveza panameña así es que bueno acompáñenos con más para realizar esta receta vamos a viajar al día de ayer y 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 Gracias por ver el video. Para hacer la mezcla de Root, primero le ponemos sal, un cuarto de taza de sal, un cuarto de taza de azúcar morena, un cuarto de taza de paprika, una cucharada de ajo molido, una cucharada de cebolla molida, una cucharada de pimienta molida, una cucharada de cúrcuma, una cucharada de canela en polvo. Ahora procedemos a mezclar el Root para nuestras costillas. Pueden colocar directamente el Root a la costilla o si tiene un envase, porlocarlo. Procedemos a esparcir el Root uniformemente por toda la costilla. Vamos a utilizar una bolsa para dejarlo en la caja. dejarla marinando toda la noche saquen el aire a la bolsa ya tenemos nuestra costilla lista y marinada por haber pasado alrededor de 24 a 12 horas que lo recomendable para que la carne pueda adquirir todos los sabores del root del mismo así que ya de esto preparado la vamos a llevar al asador cuánto tiempo la primera cocción la vamos a hacer de dos horas a fuego indirecto ok luego que pasan estas dos horas la vamos a colocar dos horas más pero la vamos a forrar en papel aluminio así es que continuamos la bandeja con agua para que pueda ella mantener todos los jugos y demás aquí tenemos esto listo vamos a cerrar nuestro asador siempre como un tip de la semana verificar que el asador esté abierto todas sus ventilaciones en la parte superior e inferior cuando cerramos el asador abrimos la ventilación y la temperatura debe estar alrededor de 250 a 300 grados fahrenheit esto es muy importante para poder mantener la cocción de manera de manera segura si en caso tal ella va a tratar de que no baja hasta la 200 y mantenerla poniéndole leña que fue nosotros colocamos leña de nantes ahora venimos con la cerveza soberana una cerveza panameña de 1969 que tiene un porcentaje de alcohol de 3.4 y como pueden ver aquí es un sol los destellos del sol de los radios del sol adicional a esto esta cerveza es muy refrescante es una cerveza que se caracteriza por su tipo va realizando para el verano y demás en regiones del país es muy popular como en chiriquí santiago en el área oeste del país en chorrera en estos lugares la cerveza tiene muy buena aceptación no es una cerveza light pero su contenido es bastante agradable al paladar entonces hay unos detalles también importante su logo ha cambiado constantemente recuerdo yo en los años 90 ese famoso eslogan de la prueba del sabor soberana gana no se acuerda si era muy popular inclusive era la cerveza favorita de tíos míos de mi papá también le gustaba mucho la cerveza entonces es un detalle importante de ella por eso decidimos el día de hoy probarla la parte que a mí me gusta alfredo salud salud vamos a deducar ¿cómo la sientes? cuéntame la siento bien ligera no se le siente el porcentaje del alcohol casi nada bien rico en mi palabra bien fresca bien fresca ¿sabes lo que es el problema? que si nos ponemos a tomarnos vamos a tomarnos como 2 o 3 cada una sentada porque no se siente el alcohol es una cerveza que es bastante suave como yo dije como lo indiqué hace un momento no es light y aunque no es una cerveza light creo que va entrando en ese rango es una cerveza que se toma bastante cómoda y la puedes degustar puedes tomarte una centagro o una caja si te gusta bebé eso es importante ahí así es que bueno vamos a seguir probándola y otro detalle su color cristalino y cuenta con bastante espuma bien ligera ya llevo un rato servida y ella todavía sigue subiendo las burbujas así que esos son un detalle muy importante en ella ya pasadas las 2 horas mantuvimos la temperatura a 300 vamos a retirar la costilla que está a fuego en directo miren ya prácticamente la costilla está lista pero lo que vamos a hacer ahorita es que le vamos a bañar con la soda entonces vamos a sacarla mucho cuidadito y lo que vamos a hacer es que le vamos a vertir dos latas de soda ustedes pueden utilizar soda de lata de botella lo importante es que cada lata cuenta con 12 onzas entonces vamos a colocarle 24 onzas a la costilla que vamos a hacerle vamos a hacerle una cama con papel aluminio caliente la cama con papel aluminio agarre aquí ya huele delicioso esto a ricardo le dio hambre a Ricky asado vamos a ver vamos a cerrar acá un poco vamos a colocarle otra capa más de papel aluminio vamos a hacer como una especie de una bandeja metálica de ella usted puede utilizar la bandeja pero por tema de espacio voy a utilizar esto y también para desecharlo automáticamente como le indique vamos a colocarle las 12 onzas las 24 onzas primero 12 vamos a vertirle una barra de mantequilla en toda la parte superior de la costilla suavemente esto lo que estamos haciendo es para humectarla por completo luego de esto vamos a pasarle más azúcar morena no tengan miedo por el azúcar porque esto es lo que está haciendo un papel de caramelizar vamos a utilizar la brocha para regarla un poco un poco en ella y viene la parte el actor principal viene primero vamos a vertir una lata 12 onzas vamos a vertirla toda en la costilla con cuidadito mira ya yo vertí 12 onzas y la veo bastante llena vamos a ponerle un poco más y la llevamos entonces al grill y aquí tenemos otras 12 onzas y aquí tenemos otras 12 onzas y aquí tenemos otras 12 onzas las 11 onzas y aquí tenemos otras 12 onzas vamos a ponerle un poco más en la costilla a la misma temperatura yo le he hecho un poquito más de carbón y le voy a colocar más ley y cerramos ya pasadas dos horas bañadas en coca cola debemos a sacarlas para tratar de utilizar siempre una bandeja para tratar de ensuciar tanto ya procedemos a mucho cuidado ya que la carne está demasiado suave mire cómo sale el hueso como mantequilla prácticamente vamos a sacarla de aquí los jugos verdad lo vamos a dejar aquí en la canasta y lo vamos a vertir en este firex para poder hacer una salsita de mucho cuidado vamos a sacarla vamos a llevarla por el asador con mucho cuidado vamos primero saca el jugo todo el jugo voy a sacarla de aquí y todavía más a la 15 minutos nada más y con pasados los 10 minutos con mucho cuidado vamos a retirar la costilla a colocarle la tabla mira cómo se sale todos los huesos de la costilla no hay problema para acompañar las costillitas tenemos unos porcambins que vamos a preparar de la siguiente manera mantequilla las medidas estarían en la descripción los porcambins revolvemos y le ponemos un poco de la reducción de la coca-cola que hizo alfredo y seguimos revolviendo llegó el momento más esperado por todos bueno por mí también tengo hambre llegó la comedera de la costilla de coca-cola para ver cómo están vamos a partirla está súper suave nada más como siempre digo con la mano limpia vamos a cortarla y vamos a degustar la misma rica agarra esa que tiene el hueso tú vamos a ver acá te fijas está súper jugosa todavía cómo se sale el hueso está como una mantequilla se ricuda parece increíble pero se sienten todos los sabores del rú y a la vez el dulzor de la coca-cola guau súper rica la textura la jugosidad está muy rica la raja se siente el sabor a coca-cola bien pero bien rica vamos a probar un poquito de porcambin es una receta prácticamente americana entonces la acompañamos con el porcambin puede ser cualquier lata de porcambin no necesitan una marca específica porque a mí están deliciosos y vamos a tomar un poquito con la cola así que vamos a bajar pero me gusta todo eh salud bueno esto ha sido todo por el día de hoy espero que la receta haya sido de sagrado recuerden siempre suscribirse al canal si les gustó la receta comentar y las redes sociales de nosotros estarían apareciendo acá abajo así es que bueno muchísimas gracias y esto fue drinks and green 200 200 200 200 200 200 300 750 350 200 Pink 200 200 200 300 300 200 Gracias.